Aquí atrás en el pizarrón aproveché para que también tengamos una mini clasecita de cómo cobro yo los arreglos de flores que hago. Entonces lo primero que necesitas para poder cobrar un arreglo de flores es conocer el costo de tu materia prima. Y no lo van a creer. Las peonías, 10 tallos de peonías me costaron $17.50. Así es, $17.50 que son aproximadamente como $350 pesos. $350 pesos por 10 tallos. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces eso me permite que yo le voy a poner además dos bonches de Spray Roses que me costaron $13. Un bonche de cuina que es este encajito que me costó el bonche $2.50 y voy a usar un poco de eucalipto. Aquí lo tengo. Y ese me costó $3.50. Lo que me da un total, no sé si se alcance a ver. ¿Te puedes acercar si quieres, Mariana? Un poquito. De $109, perdón, de $36.50 es el costo. Yo lo que hago es que multiplico el costo de mi flor por 3 y me da un valor de $109.50. Además, llevo una pecera. Esta pecera me costó $3.50. El material no vivo, yo lo multiplico por dos, me da $7. Sumo mis dos ecuaciones, $109.50 más 7 y me salen $116.50. O sea que este arreglo yo lo estoy vendiendo en $116.50. Súper bien, ¿verdad? ¡Gracias!